¡Hola! Vamos a hacer unas patatas en salsa verde. Están muy ricas. Hemos comprado un kilo de patatas y las vamos a cortar a ruedas de este tamaño, gorditas. Ya las demás las tenemos peladas y cortadas. Aquí las dejamos preparadito. Vamos a utilizar una cebolla, tres dientes de ajo, perejil, dos huevos que vamos a poner a cocer, una latita de guisantes, harina, aceite y sal. Ponemos los huevos a cocer y ahí lo dejaremos unos 20 minutos. Vamos a picar la cebolla, la pondremos picadita a freír durante 10 minutos en una cazuela de barro. Si no tenéis cazuela puede ser en cacerola o en sartén. Así con toda la cebolla. Aquí tenemos ya la cebolla picada, vamos a poner aceite y lo vamos a poner al fuego. En cuanto empiece a ponerse transparente, que serán unos 10 minutos, agregamos una cucharada de harina. Mientras vamos a ir escurriendo los guisantes, que nos añadiremos al final junto al huevo picado, huevo duro picado. Vamos a poner aquí los ajos en el mortero para machacarlos con el perejil. Ponemos la parte de la hoja del perejil. Y lo vamos a machacar. Bien machacadito. Bueno, pues ahí lo dejamos para agregárselo un poco más tarde. Ya tenemos la cebolla blandita y transparente. Vamos a poner una cucharada de harina. Para que quede espesita la salsa. La rehogamos bien. Y vamos a añadir las patatas. Así las repartimos. Bien repartiditas. Las cubrimos de agua. Añadimos un poco de sal. Y añadimos el majadito del mortero. El ajo con el perejil. Lo dejaremos cocer. A fuego medio. Y cuando esté la patata blanda, le pondremos los guisantes por encima. Ya tenemos las patatas blanditas. Vamos a añadir los guisantes. Aquí tenemos ya las patatas en salsa verde. La patata está blandita. Le hemos dado un ligero hervor con los guisantes. Y el huevo duro lo hemos pelado. Y con un cuchillito se pica así muy fácil. Lo vamos a servir con el huevo duro por encima. Esto se toma así calentito. Y aquí tenéis un plato buenísimo. Muy fácil de hacer. Y muy barato. Espero que os guste mucho. La cocina no es más fácil. Y aquí tenéis un plato buenísimo. Gracias. Gracias por ver el video.